Continuamos en este día domingo, lo que te contaba que si tú eres del extranjero, nos estás viendo, ¿cierto? Viste con nuestro canal de YouTube, con nuestro canal de Facebook, quiero decirte que también grabamos. Así que todo se paga a través del sistema Paypal, en Chile a través de la cuenta Root y en el extranjero a través de Paypal. Así que tienes que ubicar Paypal en tu país y del banco tú trasladas a, transportas tu dinero, ¿cierto? A Paypal y Paypal lo hace automáticamente a dólar y ahí se paga en dólar. Es súper barato en todo caso este audio, recuerda que son tres horas de publicidad con música de fondo para vender todos tus productos. Aquí está nuestro WhatsApp, así que comunícate ya con nosotros, envíanos el listado de los productos que tienes para vender, ya sean frutas, verduras, pan, comida, delivery, algún tipo de delivery. Lo que necesites, nosotros en 20 minutos te lo grabamos para que lo tengas, para que puedas trabajar, para que puedas emprender en tu negocio. Te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien, todas las buenas vibras y mantener siempre todas las medidas sanitarias, ¿cierto? Atender de a uno, usar mascarilla, mantener alcohol gel, darle alcohol gel a los clientes también para que puedan irse sanitizando cada vez que compran, den el vuelto. Ahora, hay muchos comerciantes, ¿cierto? Que venden en la calle que ya está actualizado, que está con su tarjeta de compra o con su tarjeta de crédito débito, ¿cierto? Y está vendiendo, así que si usted también vende gas, vende agua purificada y necesita un audio, nosotros se lo grabamos. En 20 minutos está listo el audio publicitario con 3 horas de publicidad con música de fondo. Comunícate ya al teléfono que aparece en pantalla acá, al más 56 9 9 30 53 9 20. El audio va a quedar espectacular para ti, al gusto del cliente. Al gusto del cliente, primero hace la transferencia, que es súper, es un precio muy económico. Ya hace la transferencia, te enviamos cómo va quedando y tú lo vas ahí modificando o simplemente tú dices a él que está súper, dejémoslo así. Y ahí ya te enviamos las 3 horas con la publicidad, las 3 horas que tú necesitas para vender todos tus productos. Con la música que usted quiera, que usted elija. Seguimos acompañándote en este día domingo 11 de abril.